Hola a todos chavales, soy Adrián Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos en el vídeo de hoy vamos a hablar evidentemente de lo que estáis viendo en el título, el día que conocí personalmente a Giannis Antetokounmpo en el Within Center. Hoy no vamos a hablar del mercado NBA, hoy no vamos a traer noticias de la mejor liga del mundo, ni rumores, ni actualidad, nada de nada, vamos a hablar de mi experiencia personal, quiero contarlo a todos vosotros porque en gran parte vosotros tenéis la culpa de que comiencen a aceptarme acreditaciones de este tipo. Estuvimos presente en el España-Grecia, preparatorio amistoso del Eurobásquez 2022 y tuvimos acceso a la zona mixta donde pudimos conocer a los mejores jugadores del mundo y en especial a Giannis Antetokounmpo, el dios griego. Antes de comenzar con el vídeo y antes de hablar de mi experiencia, seguramente iréis viendo fotos, iréis viendo vídeos del partido de la zona mixta con Antetokounmpo, estuvo también Vinicius, quiero que reventéis el botón de likes, no cuesta absolutamente nada y también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Si te gusta la NBA, si te gusta mi contenido y si te gusta en general estar al tanto, informado de lo que ocurre en la mejor liga del mundo, te invito a que te suscribas a mi canal, es totalmente gratis y ayuda muchísimo. Así que cuando hayáis dejado un like, cuando estéis suscritos, comenzamos con el vídeo de hoy. Y chicos, lo vamos a hacer básicamente gracias a esto, la acreditación que me la dieron el miércoles, si no me equivoco, que me permitía cubrir como prensa, gracias al canal de YouTube y gracias a mis cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, ya sabéis chicos que la tenéis siempre en la descripción y podéis seguirme, me acreditaron como prensa para poder acceder y cubrir el España-Grecia. Sensaciones rápidas, chicos del partido. Es verdad que España está sufriendo una transición bastante fuerte, se han ido los Gasol, una selección mágica que nos ha dado los mejores años del baloncesto español, sin ningún tipo de duda, pero se consiguió la primera victoria contra una Grecia donde no jugó Giannis ante Tocumpo y ese puede ser el asterisco, yo creo, de todo el día. El único asterisco del día es que no jugó Giannis, que no jugó el griego y no pudimos disfrutar de su magia dentro de la pista. Eso sí, se dejó ver, estuvo en el vestuario, estuvo rondando por los alrededores de la cancha del Within Center y la verdad es que es una auténtica brutalidad físicamente hablando, verle en persona. Centrándome en el partido y lo voy a resumir brevemente, gran victoria de España, gran Billy Hernán Gómez con un doble-doble, 23 puntos 10 rebotes, también muy buen partido y me dejó muy buena sensación el Lorenzo Brown, que creo que ha sido muy criticado en estas últimas semanas por el tema de la nacionalización, pero en cuanto a jugador, creo que es un jugador muy necesario para la selección española, un jugador capaz de crearse sus propios tiros, de desatascar el ataque en algunos momentos donde España no tiene esa fluidez necesaria y también un buen partido de Juancho Hernán Gómez, que yo creo que tiene que ser vital, vital en esta selección de cara al Orobasque si queremos tener opciones de ganar alguna medalla. También importantísima la presencia de Sergio Llull y de Rudy Fernández, dos de los jugadores de la última década de la generación durada del baloncesto que siguen todavía jugando con la selección y que hacen de anexo entre la nueva generación, los Joel Parra, Juan Núñez y la antigua generación, Rudy y Sergio Llull con Billy y Juancho ahí en mitad. La verdad es que es una selección personalmente que creo que nos va a dar alegrías en este Orobasque, aunque va a estar muy complicado el poder conseguir una medalla. Por parte de Grecia, me gustó muchísimo Costas Antetokounmpo, creo que es el hermano bueno restante evidentemente de Tanás y Siales y Giannis, Giannis es la bestia, pero creo que luego diría que Costas Antetokounmpo es un muy buen jugador de baloncesto, físicamente hablando, muy parecido a Giannis, en ataque domina cerca del aro, tiene buen tiro de media distancia, pero en defensa también es clave. Y ojo porque está ganando una característica muy buena para su juego, que es la visión de pase. Dio varias asistencias interesantes, creo que el futuro de Costas Antetokounmpo a lo mejor no está como jugador de NBA titular importante en cualquier franquicia, pero sí puede tener minutos como suplente, jugador de, yo creo, de rotación de unos 15-20 minutos, y en Europa creo que puede ser titular, importante y sobre todo dominante. Me gustó muchísimo las sensaciones sobre Costas Antetokounmpo. Y analizando brevemente el partido, chicos, ahora vamos a pasar a lo que pasó en zona mixta. Terminó el encuentro, nos fuimos a zona mixta para preguntar a los protagonistas del partido sus sensaciones. Estuvimos con Sergio Escariolo, estuvimos con Juan Núñez, que debutó ese mismo día con la selección española de baloncesto, con apenas 18 años, y encima en su casa, en el Within Center. Creo que es inmejorable pensar en un debut con la absoluta española, jugar en tu casa, con tu público, en tu ciudad, con 18 añitos. Y también tuvimos la oportunidad de presenciar a Giannis Antetokounmpo, a Vinicius Junior, el jugador del Real Madrid de fútbol, a Tanasis, a Costas, absolutamente todos los jugadores del encuentro. Y aquí sucedió algo mágico, de lo cual yo todavía estoy sorprendido 48 horas después. De repente, me vi encerrado, literalmente rodeado por Tanasis, por Costas, por Giannis, por Vinicius, y evidentemente por el staff técnico de la selección griega. Y cuando yo me quise dar cuenta, yo tenía el móvil aquí, y evidentemente empecé a grabar. Pero es que no se queda solo ahí. Conseguimos un vídeo con Giannis Antetokounmpo. Ya lo estaréis viendo, evidentemente, también lo subí a mis redes sociales. También conseguimos grabar, fotografiar la foto de Giannis, Vinicius, Tanasis y Costas, la cual han subido a sus redes sociales. Me parece increíble, me pidieron prácticamente a mí la foto. Había dos personas, uno de la selección, el staff técnico griego y yo. Y dijeron, no sé qué, por favor, Vinicius, sobre todo, echarle una foto, tal. Y yo, claro, miré al staff, miré a Giannis, me acuerdo que miré a Vinicius, y me hicieron como, venga, pues yo la empecé a echar. Y claro, después de esa foto, como que me dieron la gracia, se acercó Giannis, me puso la mano aquí, me dijo gracias por la foto, Vinicius prácticamente igual. Y claro, yo ahí ya estaba, chicos, temblando, flipando, porque mi trabajo como periodista es comentar, cubrir lo que pase en el encuentro, sacar las declaraciones más importantes del pospartido, las sensaciones de los jugadores de cada aerobasquet, pero claro, lo que pasó ahí no estaba previsto. De repente me vi literalmente envuelto por los hermanos Antetokounmpo. Antetokounmpo, tengo una foto con Kostas Tanasis, nada más echarle la foto se fue al vestuario corriendo, no pude echarme una foto, pero bueno, después de eso, salió Nick Calates, que ha jugado en Memphis, jugador del Barça, Papá Nicolau, una leyenda del baloncesto europeo, también jugador de la NBA hace ya tiempo en Houston Rockets, un tirador increíble. Y claro, salieron todos los griegos, salieron por una puerta que accede a la salida de la zona mixta, se lió parda porque había muchísima gente esperándole fuera del WithinCenter, y yo en menos de cinco minutos no había visto a Giannis, había visto a Kostas dentro del partido, a Tanasis, y en cinco minutos sucedió absolutamente todo. También tuvimos el honor, chicos, de conocer personalmente a Michael Badenhorter, campeón de la NBA con Milwaukee Bucks, entrenador de Giannis, un tipo súper majo, me hizo muchísima ilusión verle, le pedí la foto, estuvo hablando conmigo apenas 20 segundos, y no tuvo, y no puso ningún tipo de problema un jugador, o sea, un entrenador que personalmente me parece como entrenador de la NBA uno de los mejores sin ningún tipo de duda, pero como persona en esos 20 segundos que pudimos compartir, la verdad, majísimo, no me puso ningún problema, cara de felicidad, sonrisas, si salió la foto borrosa porque salió la foto borrosa, dijo, la repetimos, no hay ningún tipo de problema, la repetí, también me encontré a un par de fans dentro de la zona mixta, un saludo para ellos, y a todos, evidentemente, que me parasteis en el Within Center, creo que fueron más de 10, 12, 13 personas las que se pararon, estuvieron charlando conmigo, muchísimas gracias a todos, a mí me hace una ilusión increíble, y todavía me sigo sorprendiendo a día de hoy, de que haya gente que me pare por la calle, me digan literalmente, me gusta mucho tu cuenta, me gustan mucho tus vídeos, para mí eso es un honor absoluto. Y ya para acabar, cuando salió toda la selección griega, yo pensaba ya que estaba todo el pescado vendido, y tuvimos la oportunidad de presenciar algo muy, muy bonito, Sergio Yul, Rudy Fernández, como capitanes sin el brazalete de la selección española, haciéndole un regalo a una chica que sufría cáncer, fue un momento muy especial, también pudimos disfrutar y tener una foto y una charlita con Juancho Hernán Gómez, con Billy Hernán Gómez, le pregunté un poco las sensaciones, no pude grabarlo, chicos, porque fue totalmente inesperado, pero me dijeron que pensaban que podían hacer algo en el Eurobasket, que tenían opciones a medallas, me echó una foto con ambos, con los dos Hernán Gómez, con Rudy Fernández, con Sergio Yul, con Joel Parra, muy majos absolutamente todos. Y chicos, la verdad es que este vídeo es algo para que, sobre todo, agradecimiento a vosotros, gracias al apoyo, gracias sobre todo a la constancia que tenéis en los vídeos, puedo poco a poco cumplir mi sueño, mi sueño siempre ha sido ser freelance, tener mi propio canal, tener mi propia marca, por así decirlo, y desde ahí poder cubrir todo el baloncesto europeo, nacional, y algún día, ojalá, si seguimos trabajando, lo cumpliremos, la NBA, que es el objetivo principal. Muy orgulloso, chicos, esto también forma parte de vosotros, la verdad es que he ido acreditado a muchos más eventos deportivos, al fin y al cabo soy periodista, pero lo que ocurrió el otro día fue una auténtica barbaridad, todavía sigo en shock, todavía sigo temblando, creo que fui un privilegiado porque era, creo, el único periodista junto a Nacho Losilla que estaba en ese momento junto a Giannis, Vinicius y absolutamente todos los jugadores de Grecia, y fue una auténtica locura. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, muchísimas gracias, reventad el botón de like, suscribiros si no estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo, esto es gracias a vosotros. Adiós. ¡Gracias!